No lo metí a esto, lo siento de corazón. Nunca en mi vida pensé pasar por esta situación. Nunca en mi vida pensé dañar a alguien, causar tanto dolor a mi familia que no conocía, ni a su familia, y generar tanto dolor en mi familia también. Por esto me voy a ayudar para el resto de mi vida. No sé el motivo que tuvo el Señor para que no, para que no se cruce, pero bueno, espero que a través de este juicio se sepa la verdad, que no soy un animal, no soy el diablo como me han llegado a la que ella, y todos los otros adjetivos calificativos hacen mi persona. Y por un ánimo, que perdona Mancán, perdona el corazón, que Dios te tenga la santa gloria, que moría hacia el homicidio, que se tuvo un golpe, un impacto fuerte, que no sé qué pasó, no sé si me dormí, no sé si se cruzó, la verdad que desconozco, espero que con las pericias allá se obtenga la realidad. Lo digo que recuerdo, es un móvil policial al cual le hice el cambio de luces, para que advierta que no sé si me habían llegado algo que había pasado, y las chispas, cuando venía hacia atrás, y chispas. Por eso relacioné que había sido un tacho lo que había golpeado a algo mujer. No sobre todas las cosas que han dicho los medios, todos los medios, tanto que me han cajilado y tanta mentira, no estaba borracho, no soy una persona borracha, ni adorada, ni conocido desde el político como me han trindado, no soy millonario tampoco, soy un simple trabajador, en el cual perdí su familia, una familia sin su padre, y una familia sin su hija.